Leila, la esposa de Pablo, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2018. Pablo la acompañó, atravesó con ella todo el proceso, con dos hijos, Pedro de 15, Vicente de 9, y luego de esta experiencia nos cuenta qué significó para él haber transitado el tratamiento contra el cáncer y cómo todo el proceso terminó fortaleciendo a toda la familia. Pablo, vivir con cáncer no es solo para los pacientes, no es solamente para los médicos, tampoco para los acompañantes, también para los familiares. Entonces, Leila quería hacerse el estudio, pero vos no querías. Empecemos por esa historia de, no, quizás está bien, no pasa nada. ¿Cómo fue el principio? Sí, es así porque, bueno, la personalidad de Leila lleva a siempre querer saber un poco más, no se queda nunca con la duda, y yo sí puedo vivir con un poco más de duda, y en ese sentido la verdad que tuvo razón. ¿Le dolía algo? ¿Tenía un bultito? No, tenía un bultito, sí, pero era un nódulo y que no representaba mayor peligro que un nódulo común que tienen muchísimas mujeres, y que incluso la ginecóloga le había dicho, es un nódulo, no te das problema. Cuando llegó el resultado a mi médica, me dijo que nos vemos, así, no me olvido más, son palabras que uno no se olvida, nos vemos el próximo año. No se quedó con eso, y sintió algo no físico, y bueno, decidió avanzar pidiéndole un turno con el patólogo mamario. Y el patólogo me dijo que era lo que quería hacer, le dije que yo me quedaba tranquila, se hacía una biopsia. La biopsia tiene resultados, ¿quién va a buscar resultados, vos o ella? Lo fui a buscar yo, pero por un trámite, yo estoy mucho tiempo en el centro, Leila no tanto, entonces, fija que voy yo a buscarlo, total paso por ahí, como si fueses a buscar la cédula verde del auto, no le dimos mayor importancia, como si fuese un trámite más. Total, va a estar todo bien. Exactamente, sí, sí, esperábamos que vaya todo bien. De hecho, lo agarré, lo tenía en mi mano y estaba volviendo, le digo, bueno, en un rato estoy en casa y lo vemos. Y me pidió que lo lea ahí en la calle. Que se lo leas, diálogo telefónico mediano. Sí, 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 estábamos hablando por teléfono. Le dije, tengo cáncer, y me dijo, no, sí, tengo cáncer. Leí el informe, que tenía dos líneas, y bueno, ahí, al principio nos quedamos mudos los dos. El informe decía... Carcinoma, que es la palabra... Sí, carcinoma, que fue una palabra nueva también, pero asociando rápidamente... Porque en ningún diagnóstico te dicen, tenés cáncer. Aparece la palabra carcinoma, uno se puede familiarizar o no con el término, pero es ese, digamos, el concepto internalizado. Sí, carcinoma, luctolubivillar, que significa que está escondido, que no se ve tan fácilmente, invasivo, mi reacción de vuelta, no, no puede ser, algo no debe estar bien. Y me dice, sí, tengo cáncer. Escucho que se pone a llorar, bueno, mi desesperación también de estar lejos y no poder compartirlo. Y bueno, con esas pocas palabras supimos que algo no estaba bien. Bueno, suelen ser los maridos a veces más negadores que las mujeres. Las mujeres somos más terrenales, más realistas. Y le dije, el próximo turno lo tengo en un mes. Y esos días son larguísimos, porque no tenés información y la cabeza empieza a pensar cosas que no querés pensar. Sinceramente lo primero que pensé fue en mis hijos. Nosotros teníamos en ese momento, tenemos dos hijos, pero tenían 14 y 8 años. Y el más grande empezaba el secundario. Y para mí, como toda etapa de la vida, cuando empieza el secundario, que empieza su adolescencia, es muy importante acompañarlos como papás. Siempre fuimos papás muy presentes. Y dije, no, voy a ver cuando terminen. ¿Cuál es el primer vínculo ya con información concreta, vinculada con Leila, con vos, con los hijos, con la familia? Bueno, ahí, de vuelta, no teníamos turnos asignados por nada, porque no teníamos nada pensado. Y, bueno, los solicitamos a través de la obra social. Nos daban a una semana, no me acuerdo exactamente, pero tenían que pasar unos días. Y esos días son larguísimos, porque no tenés información y la cabeza empieza a pensar cosas que no querés pensar y no conocés, en definitiva no conocés y te va llevando a pensar lo peor continuamente. Y además, me imagino que pensás que cada día en el que no vas al médico, se profundiza la enfermedad. Como que cada día es tiempo perdido. Exactamente. Sí, es una lucha contra el reloj, porque querés primero conocer, estar informado y después curarlo lo antes posible. Y cada minuto sentís como que, si no estás en el médico, si no estás en el tratamiento, sentís que lo estás perdiendo. Y, de hecho, fuimos a una fundación para obtener una información de un oncólogo privada, que es muy accesible, puede ir mucha gente, y que fue el primer contacto que tuvimos con un médico. Le llevamos los estudios que teníamos en ese momento y fue el primero que nos hizo bajar un cambio. Y nosotros también, por el hecho de estar frente a un profesional que nos podía contener. Sí, con la confianza. Sí, totalmente. Alguien que sabía lo que estábamos pasando, que ya lo había vivido, y, bueno, lo que necesitábamos era eso. Desde el minuto uno era eso. Lo conseguimos en ese lugar y después ya siguió con nuestra obra social todo el tratamiento o también la visita al oncólogo, al patólogo mamario. Enseguida se pusieron a disposición y nos dieron toda esa información bajando nuestra ansiedad como para poder transitarlo lo mejor posible. Mi marido es muy compañero. No en vano llevamos 20 años de casado, pasamos muchas. Fueron las palabras de él. Pasamos muchas en 20 años. Esta también la vamos a pasar. Independientemente de la familia, uno tiene que apoyarse en la persona que quiere. Pablo es más de escuchar mis necesidades y de acompañar. Primero te preguntás el por qué, siempre te preguntás el por qué, siendo tan joven, porque esto pasó a los 40 años y decís, ¿por qué tan joven? Y no sé si te sentís con cáncer, lo que sí te sentís es con un respeto hacia la otra persona porque lo tiene. Todo el tiempo poniéndote en su lugar. Sí, tratando de ponerte en su lugar, de saber que vos no tuviste cáncer. Entonces tenés que ser cuidadoso en ese sentido. Creo que volvería a pasar por la misma situación, porque esto me sirvió a mí para darme cuenta de que tengo un compañero, de que de verdad es un compañero. ¿Y cómo fue el tratamiento? Dentro de los tratamientos que existen, creo que fue uno de los más livianos porque no tuvo que hacer quimioterapia. Hizo 33 sesiones de rayos y yo no la podía acompañar en ese momento porque me ocupaba de llevar a los chicos a la escuela y toda la parte de la logística de la casa. La vida que continúa ella trabajando, llevando a los chicos. En la primera etapa no podía por eso, en la segunda sí pude acompañarla. Y nada, es un mundo también. La gente que está haciendo rayos. Terminan las sesiones de rayos y otra vez al médico. En realidad, obviamente, el control es periódico, frecuente, pero hay un momento en el que el médico dice bueno, las cosas han cambiado. Siempre vas a ser paciente oncológico porque tenés que seguir continuamente con los estudios y los controles periódicos. Ya estás del todo tranquilo, la verdad. Es como vivir con una alerta permanente. Sí, es como vivir con una alerta permanente y nadie está preparado para volver a recibirlo porque nunca creo que te acostumbres. ¿Y cambió la mirada de ustedes frente a la vida, frente al destino, frente a las cosas que uno cree que nunca van a pasar, pero pasan? Sí, cambió bastante. Tratamos de... Es que suena mucho a frase hecha de disfrutar cada momento y realmente te pones a hacerlo. Gracias a que me enfermé de cáncer, me di cuenta que la vida no pasaba por lo económico, sino por empezar a disfrutar. Eso me sirvió. Para eso me sirvió y lo capitalicé. En estudio y para darme cuenta de que la vida es corta y que somos finitos. Leila se hizo realmente una concientizadora. ¿Ha hablado con otras mujeres que han pasado por lo mismo? Sí, he hablado mucho. En cualquier ámbito de la vida empezás a tratar de transmitir tu experiencia para que a otros les sea un poco más leve. Sostengo y creo que es necesario que las personas que vivimos con una enfermedad y que hoy por hoy podemos contarla, superarlo, haberlo superado, sirve de mensaje para otro y entonces esa persona que está recién diagnosticada, aparte de tener una persona en donde apoyarse, es necesario que hable con alguien que ya lo pasó y que hoy está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!